antes de tomar su motor cartas en el paseo se requiera a 106 cinturones ajustados frenos probados y puestos el selectora combustible con breakers comprobar intento brujano de cadena fluido no tanto colisión eléctricos of 0 0 pero funcional de ajustado el tiempo lo comprobado puesta marcha motor calefacción calvorador o frío mezcla rica mando de gas un centímetro abuelo antes primer según se requieran 2 y bloqueado master on qué coñones qué broma es esta libre en esta posición de start y y y ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video